En este vídeo te voy a enseñar un gadget que he comprado en Aliexpress para que tu vecino no te robe electricidad y no le pagues su factura de la luz. Ahora sí, comenzamos. Mirad, se trata de un medidor de energía eléctrica y aparte de decirte si tu vecino te está robando la electricidad que luego posteriormente vamos a hacer la prueba para que tú veas cómo se realiza una vez que esté instalado, te da datos tan interesantes como por ejemplo los vatios reales que estás consumiendo en ese momento, los vatios totales que has consumido gracias a un contador que puedes poner a cero, el voltaje, amperaje, frecuencia, inclusive el factor de potencia, todo el control de la electricidad de tu casa en una mano. Y ahora te voy a enseñar cómo instalarlo tú mismo en cinco minutos. Instalarlo es muy fácil ya que su lateral lleva un pequeño esquema, para ello lo único que tenemos que hacer es colocar dos pequeños cables a modo de puente en los tornillos inferiores. Ahora, más adelante, vas a ver lo fácil que se hace la prueba para que nadie te robe corriente. Una vez que tenemos el hueco hecho, instalarlo es muy fácil, igual que cualquier pieza de cuadro eléctrico. Lo enganchamos arriba y con ayuda de un pequeño destornillador lo anclamos gracias a la pestaña que tiene en la parte inferior. Una vez que ya lo tenemos anclado, ajustamos bien todos los componentes y ahora si tendríamos que cortar la electricidad de nuestro interruptor general automático para poder manipular en el cuadro. Bien, esta pieza iría introducida aquí en el neutro que alimenta el diferencial y luego estos dos cables lo alimentaríamos a la salida del diferencial, tanto en neutro como en fase. Vamos a cortar la electricidad y lo vemos. Esta pequeña bobina, al introducirla por el cable, es la que nos da la lectura de datos. Y como ves, la colocamos al principio del circuito. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si alguien pincha un cable de nuestro enchufe o de nuestro alumbrado para coger corriente, este dispositivo lo detectaría. Por cierto, si te gusta el contenido que hago, déjame tu comentario y por supuesto, suscríbete. Por último, a la salida del diferencial alimentamos nuestro dispositivo, tanto en fase como en neutro. Y ahora sí, alimentamos nuestro cuadro y ya tenemos nuestro dispositivo dándonos todos los datos. Bueno, y una vez que ya lo tenemos totalmente instalado, ahora sí ha llegado el momento de saber si tu vecino te está robando electricidad o no. La prueba es súper fácil. Mirad, una vez que ya, como te he dicho, lo tienes instalado y tienes los datos aquí, lo que tienes que hacer en tu casa es apagarlo absolutamente todo y desconectar todo lo que puedas. Si, por ejemplo, lavavajillas, lavadoras y frigoríficos no puedes desconectarlo, no pasa nada. Eso sí, el frigorífico, cuando vaya a realizar esta prueba, tiene que estar parado por temperatura. Bien, una vez que tú ya has reducido el consumo al máximo, este dato amarillo, que son los vatios, te tiene que dar 0, 1, 2 vatios, 5 vatios como mucho, por el tema de la corriente del stand-by. Si aquí tienes más de 5 vatios, alguien te está robando corriente y entonces sí, tendrías que ponerle remedio. Mirad, yo ahora mismo lo que voy a hacer es apagar todas las luces del taller y esto me tiene que marcar prácticamente 0. Así que, bueno, pues venga, vamos a verlo. Bueno, y como veis, el vataje que está consumiendo ahora mismo mi instalación eléctrica es 0, pero imaginaros que tenéis un vecino y este, por ejemplo, está cargando una simple tablet. Fijaros lo sensible que es este aparato que con una tablet... Mirad, ahora acabo de conectar mi tablet y como veis ya tengo consumo. Si no fuese yo el que estoy haciendo esa acción, sé positivamente que alguien me está robando la luz y que yo le estoy pagando su factura. En el caso en el que tú tengas vataje 0, esta prueba debes de hacerla a diferentes horas del día para saber con seguridad que nadie te roba luz. Bueno chicos, y como habéis visto, la prueba es realmente fácil gracias al medidor de energía que hoy te he enseñado aquí en este vídeo. Ahora sí, lo único que queda es despedirme. Espero que hayas pasado un buen rato junto a mí, que hayas aprendido algo nuevo y como siempre te digo, ahí abajo tienes un botón que si te suscribes me hace muy feliz y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.